No le hace que no Que no me des un besito Cuando te lleve una serenata No le hace que no Que no me des un besito De tu boquita coloradita Después volveré Para que me des los besos Que tu deseaba hablarme esa noche Y entonces sabrás Que todas las serenatas Que yo te lleve un beso será Si voy de noche O voy de día Vengo a cantarte A ti María Después volveré Para que me des los besos Que tu deseaba hablarme esa noche Y entonces sabrás Que todas las serenatas Que yo te lleve un beso será Música Si voy de noche O voy de día Música Vengo a cantarte Música Después volveré Música Para que me des los besos Música Que tu deseaba hablarme esa noche Música Música Y entonces sabrás Música Que todas las serenatas Que yo te lleve un beso será Música Música Música